Señor Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala. Ahora escuchamos al Presidente Ollanta Humala. Rafael, queridos compatriotas, todos, mi abrazo fuerte, caluroso, por la hospitalidad recibida por el pueblo hermano del Ecuador. Yo creo que hoy día podemos sentirnos orgullosos de haber dado pasos importantes y haber tomado medidas concretas. Ecuador y Perú, en realidad, nacemos de un mismo origen, compartimos una historia y como dijo Rafael, mucho tiempo hemos caminado de espaldas y no hemos compartido una visión de desarrollo, de progreso. América Latina no es la región más pobre, es la región más desigual. América Latina, las repúblicas latinoamericanas, tienen un pasado colonial y que al iniciarse, inaugurarse como repúblicas soberanas, no se crearon sobre principios o valores morales como la libertad, la igualdad y la fraternidad, sino sobre intereses particulares para administrar esta gran América Latina. Es así que se origina o se consolida la desigualdad, donde uno de los instrumentos de desigualdad es la educación. La educación, un instrumento de exclusión que sólo era entregada a una élite. Educación que hoy día necesitamos trabajar juntos para poder hacer una gran transformación. El mundo ha transcurrido creando bloques ideológicos y políticos bajo conceptos de la libertad y conceptos de la igualdad. Hoy día tenemos que consolidar el concepto de la igualdad y tenemos que explorar el concepto de la fraternidad. Creo que por allí podemos encontrar una visión compartida cuando firmamos la declaración de Bahía Histórica de Guayaquil. Yo no sé si hace 15 años, Rafael, hubiéramos podido firmar esa declaración. Algo está cambiando en Latinoamérica y algo está cambiando en los pueblos de Ecuador y en los pueblos del Perú. Y ese algo no podemos dejarlo pasar. Podemos discrepar en el diagnóstico, pero no podemos dejarlo pasar. El gran reto que tenemos los gobiernos, tanto de Ecuador como de Perú, es avanzar a la velocidad que demandan nuestros pueblos y particularmente las zonas fronterizas. Hemos podido apreciar en esta instalación un sistema moderno de seguridad ciudadana donde hemos podido ver el tráfico de combustible que se hace en la frontera. Ese es un fenómeno que se está dando, que raya en el tema delincuencial, pero también es un fenómeno. Un fenómeno que tenemos no solamente que atacar con la policía, sino que tenemos que descubrir el origen, porque hay una necesidad de integración comercial. Hay algo que de repente estamos fallando los gobiernos que hace que estas poblaciones entren a este circuito comercial. Ese algo es una tarea pendiente que tenemos que resolver porque esa gente está... ese es su medio de vida. No son grandes millonarios, esos que están pasando en bolsas combustible y otros que se lo llevan en camionetas. Hay otros que se alimentan de ellos. Esos son los que están pervirtiendo y están aprovechándose de la necesidad de la población de a pie. Por eso el gran reto de los dos gobiernos es avanzar en la integración, avanzar en el desarrollo fronterizo para canalizar esa iniciativa muchas veces desorientada de algunas personas, canalizarles y darles un camino legal, un camino formal. Otros temas más que tenemos que trabajar son la lucha contra la corrupción. Esa es una de las grandes, grandes males del mundo. Ningún país puede sentirse exento de la corrupción. Y justamente hace 20 años, cuando hubo el colapso de los sistemas políticos representativos, cuando en diferentes países como en el Perú el pueblo sacó a presidentes, a malos mandatarios, la corrupción se visibilizó más. Por eso tenemos que trabajar juntos para luchar contra este mal porque de esa manera también generamos confianza en nuestra población. En las fronteras del lado de la costa hay autoridades, hay una organización más consolidada que en las fronteras, por ejemplo, del Perú, en las zonas del interior donde viven las comunidades. Yo he trabajado, cuando era oficial del ejército, he trabajado en la cordillera del Cóndor. Y yo recuerdo la sabiduría de las comunidades Aguarunas y Schwarz, cuando en épocas, como mencionó Rafael, del conflicto, los apos de esas comunidades decían ese será su problema, ese será su conflicto. ¿Cómo yo voy a entrar en conflicto con mis hermanos Schwarz? Si no nos han ofendido en nada. Ustedes están creando conflictos, pero nosotros no nos sentimos representados en ese conflicto. Y muchas comunidades mantuvieron la paz cuando los gobiernos de esa época mantenían una situación de tensión entre los dos pueblos. Hoy día podemos señalar que este camino es irreversible. Podemos señalar que la senda que estamos construyendo de la mano con el gobierno ecuatoriano, el gobierno peruano, no va a retroceder. Podemos equivocarnos. Podemos hacer malos, malas contratos con determinadas empresas para desarrollar determinados proyectos. Podemos equivocarnos. Nadie es sabio. Pero los corregimos e inmediatamente tratamos de ganar tiempo. Necesitamos resolver muchos problemas. El problema de la contaminación, el problema del respeto al medio ambiente, el tema de cómo soldar una solución al problema de la minería ilegal que está contaminando los ríos de nuestra Amazonía. Necesitamos resolver el tema de infraestructura porque, como me decía una señora, me decía que la forma como puede apreciar el cariño que le tienen a su pueblo, a un pueblo, de parte del gobierno, es con la carretera. El tipo de carretera marca el cariño. Todos esos temas son temas que tenemos que ir resolviendo. Hoy día se abre una nueva ruta. La ruta del progreso, de la paz a través del desarrollo y en eso tenemos que trabajar juntos. Creo que los acuerdos que hoy día se han firmado no son letra muerta, son documentos que nos obligan voluntariamente a trabajar en esos caminos. La energía a través de la integración energética peruana-ecuatoriana. El turismo que es una industria hoy día no contaminante y que tanto Ecuador como el Perú tenemos fortalezas para trabajar el tema del turismo. ¿Quién no quiere ir a conocer las Islas de Galápagos? ¿Quién no quiere conocer Machu Picchu? Podemos trabajar esos temas. Y los temas de educación y cultura. La educación como lo dije en la mañana es un tema que no hemos no hemos explorado debidamente. Hemos invertido en petróleo, hemos invertido en gas, hemos invertido en minería pensando que por ahí viene el desarrollo de los pueblos. Nos falta explorar el camino de la educación, el desarrollo de capacidades para que nunca más nosotros vendamos naranjas y nos vendan mermelada de naranja. Necesitamos valor agregado en los productos que exportamos que productos que comercializamos y esa es una obligación de sus gobiernos. Ese es el camino y ese es el gran desafío no solamente de Ecuador y de Perú sino de toda Latinoamérica. Esta situación de fortalecimiento económico que valga la pena y que valga la pena quiere decir que ampliemos nuestro desarrollo productivo no solamente exportando materias primas sino apostando firmemente en la educación en la capacitación y que podamos iniciar un proceso profundo de industrialización. Por eso me siento satisfecho de poder lograr un acuerdo con Ecuador en el concepto de ir juntos en procesos de industrialización de embarcaciones navieras creo que es un inicio importante y debemos seguir avanzando. Y también hay otras oportunidades de fortalecer industrias tanto ecuatorianas como peruanas. Creo que eso son temas importantes más allá de lo que puedan decir más allá de lo que puedan criticar. Creo que al final la tarea de los gobiernos será medido por la historia y necesitamos nosotros trabajar en ese sentido de la mano del pueblo. Muchas gracias. El presidente de manera inmediata damos paso a la rueda de preguntas por luchar contra la corrupción y de proponer la mayor integración con el gobierno y con el Estado ecuatoriano a través de la integración energética en las zonas de frontera.